Kik Sueño cuando eras pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te deseo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Eh oh